Estudiantes del programa de arquitectura participaron del conversatorio cómo aplicar a becas assistant chips para poder aplicar a un posgrado en el exterior. La charla fue orientada por Ana María Ramírez, quien estudia becada en los Estados Unidos y se dedica a difundir información de becas en redes sociales. La charla consistió primero en que los estudiantes y las estudiantes conocieran que hay becas internacionales y posibilidades de estudiar. Mi idea era que ellos tuvieran el conocimiento para que pudieran elegir qué hacer y no estén a merced de lo que les toca hacer porque viven en una ciudad como Bonaventura, porque no tienen las posibilidades tal vez económicas para pagar una universidad, que ellos vean que existen otras posibilidades a las que ellos podrían aplicar. La información que di en la charla fue más que todo que conocieran en qué páginas buscar las becas de su interés. ¿En qué páginas? Porque a veces estamos buscando becas y no encontramos información real, buscamos en Google y dudamos de esa información, pero les conté en qué páginas pueden buscar la información real, cómo es el proceso a becas, cuáles son las oportunidades y los retos que van a tener en el proceso y también a la hora de ir a un país en el extranjero a lo que se van a enfrentar, contando la verdad sin necesidad de poner esto como adornar el proceso de becas o el proceso de estudiar en el exterior, sino a lo que se van a enfrentar y si ellos deciden hacerlo también va a ser que se les van a abrir muchas puertas y ventanas para sus vidas y la de sus familias. Para el docente Edgar Julián Guerrero Aguilar, el conversatorio abre las puertas de las oportunidades a los estudiantes en el camino de poder estudiar en el exterior. Nos abre el espectro, sobre todo a los alumnos, nos coloca en una posición de mundo, que es lo que hace la universidad, ampliar el espectro del estudiante, darnos a conocer de que hay otras formas de acceder a la educación superior, de que tenemos la posibilidad de acceder a una educación superior casi que gratuita en ámbitos muy superiores a los que nosotros conocemos hoy y de que rompe las barreras casi que mentales que tenemos nosotros a veces al pensar de que para poder acceder a becas o estudiar posgrados por fuera del país tenemos que tener mucho dinero. Creo que esa es la importancia de la charla.